El nuevo comandante del Grupo Guías de Casaná para dar inicio al desfile militar, policial e interinstitucional en conmemoración al 22º aniversario de la Independencia Nacional de Colombia en homenaje a todos nuestros pueblos casanareños. Y coronel, ¿puede continuar con el desfile en conmemoración en los 212 años del grito de Independencia en homenaje al pueblo de Casanare? ¿Puede continuar? Gracias, señoras. Gracias, señoras. Gracias, señoras.